Crecemos y creamos. Avanzamos y evolucionamos. Somos... La Caverna FM 90.7 Música y Comunicación SDM está de vuelta después de un par de años sin noticias de ellos y con dos nuevos miembros en su formación. La banda vuelve a la carga con un EP de cinco canciones. Adelanto de lo que será su tercer disco editado, que estará completado antes de que acabe este año. Regresan con cinco temas de puro rock and roll callejero, al cual nos tenían acostumbrados, pero con una evolución notable debido, en parte, a sus dos nuevas incorporaciones. Gran base rítmica, guitarras melódicas, ritmo potente, letras muy trabajadas y la inconfundible esencia del rock callejero de SDM, que no dejará indiferente a nadie. Les dejo con volver a empezar. Vuelven con fuerza y para quedarse. Música Y con tuyos sueños que al final Valen para engañar al personal Música Y con tuyos sueños que al final Un juego del destino Las cartas en la mesa Comienza la partida Tu orgullo está en juego Los ojos bien abiertos Por si se escapa un tiro Deja fuera los miedos Deja fuera los miedos Que se anuncian nuevos tiempos Música No cruces más los dedos Que la suerte está echada Si no sabes de esta Se te tirarán al cuello Ya que has pisado el barro Hay que subir la puesta Pero ve con cuidado Que se ha vencido la tormenta Volver a empezar Volver a creer Volver a creer Saltar de pie y sin frenos Sin límite para tus sueños Correr a ciegas y sin miedo Deja de estar preso Preso del silencio Preso del silencio Música Se escuchan los disparos Ahora ya no hay salida Hay que ponerse a salvo Busca un hueco entre la envidia Que no te queda el tiempo Para buscar excusas Enseña bien las cartas Pega de fuego a la vida Volver a enfrentar Volver a creer Saltar de pie y sin frenos Sin límite para tus sueños Correr a ciegas y sin miedo Dejar de estar preso Dejar de estar preso del silencio Preso del silencio Volver a estar preso del silencio Volver a creer 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 Estás escuchando la banda recomendada De nuestro amigo Julio César Moreno Desde Islas Canarias, Escuela de Calor Que todos los fines de semana Nos provee De buena música De buena música Y bueno, estábamos escuchando S... ¿Cómo es? SDM Está buena la banda esta Andaluza es la banda Ah, no presté atención cuando lo Julio César Pero suena muy bien Me gusta, me gusta Se viene portando bien Julio César 2020 está como bala ¿Cómo? Un saludo grande, saludan los amigos argentinos También en Radio Crimen Online Por supuesto Que hoy sábado, jueves, de 20 horas Los jueves allá, ¿no? A qué hora, a las 20 Y estás en la Caverna FM En el aire de la Caverna FM Del Pinar hasta Atlantis Todo sigue por el aire Exacto Después Estás en www También por la web www.lacavernafm.com También en nuestra www.lagaleradelrock.com ¡Gracias!